Chavos, el día de hoy vamos a hacer el review de esta hermosa figura de Trigan, ¿va? De Bajla estampida, ¿va? O de estampida. Este, esta es una figura que más o menos tiene como sus 5 o 6 años más o menos que salió, me parece que salió por ahí por el 2014, y pues para todos los que crecimos allá por los, por los 90, ¿verdad? Este, pues recordamos este, de que fue el boom, ¿verdad? Del, de los animes o del manga, ¿va? Entonces, este, que fue donde más o menos, este, bueno, al menos fue donde yo me enteré de la existencia de este personaje, y pues realmente el anime, pues está suave, es un anime corto, me parece que son 20, 26 episodios o algo así, este, pero pues es muy bueno, ¿va? Entonces esta figura, pues esta es Revoltech, para algunos, este, a lo mejor ya conocen, este, la marca, este, Revoltech, pues nos va a ofrecer figuras de bastantes movimientos, a lo mejor no va a ser la estética, ¿va? Su principal, este, objetivo, me refiero a la estética anatómica, ¿va? Pero, pues nos va a ofrecer movimientos, pues ahí lo están viendo, ¿va? Todos los movimientos, este, que tú viste en el anime, ¿va? No los va a, este, ofrecer, ¿va? Pero, pues bueno, así vemos, este, la caja, así se ve este por atrás, y al final vamos a tratar de, de poner unas fotos, este, recreando algunas de esas, este, posiciones, aquí más o menos, pues nos muestran, este, que es lo que, todos los accesorios, este, que trae, así se ve este por un lado, esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces, pues no, no, no lo leemos, ¿va? Por tratar de sacar, este, la figura, entonces nos va a enseñar muy bien cómo están los movimientos de la pierna, ¿sí? Estas articulaciones, yo les soy sincero, no me fascinan para nada, ¿va? Esta misma articulación fue la que les pusieron a la temporada, este, tres de las de Jojo Bizarra Benjer, ¿va? De la temporada ya del, del Jótaro, y realmente es una pésima articulación, ¿va? Pero, pues, qué bueno que te avisen, ¿va? Pues para que no lo trates de mover y no trones la articulación, ahorita vamos a hundear en cuestión de esas articulaciones, aquí, pues, está la ventana, pues, por donde lo vemos, este, la figura, yo ya la saqué, pues, para evitarnos tiempo, pues, por el otro lado, así se ve, este, por arriba, y así se ve, eh, por abajo, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Nos enseñan a las articulaciones, hasta nos dice, ¿verdad? Este, cómo la pinzas y todo, por si se te llega a voltear este y no está en un rango este movimiento, para que no la trones, ¿ok? Entonces vamos a ver, este, eh, la figura. Como se va a ver, este, afuera, a, de la caja, ¿verdad? En su, en su blister, entonces, este, pues, realmente nada que comentar, este, vamos a ver los accesorios con los que cuenta la figura. Todos los accesorios con los que cuenta la figura, ¿va? Nos trae, este, tres caras, ¿va? Les digo tres caras porque nada más, este, una viene con el cabello, este, completo, ¿va? Se le, se le quita, ¿verdad? Y, pues, tú ya la vuelves, este, eh, a unir, ¿sí? Tenemos una cara, este, eh, de la figura con los lentes hacia abajo, volteando hacia un lado. Tenemos, este, la figura, ¿verdad? Pues, con sus, este, lentes, este, eh, puestos completamente. Y tenemos una figura, ¿verdad? Pues, igual, los lentes abajo, pero, pues, mirando, se podría decir que hacia el otro lado, ¿verdad? Tenemos efectos, este, de disparo, ¿va? Muy bien, este se lo puedes, este, poner, este, en el, en el arma, ¿va? Y, realmente, se ve el efecto, este, eh, muy chulo, ¿va? Pues, tenemos también otro efecto, ¿va? Para que lo puedas, este, eh, parar. Tenemos una base, ¿verdad? Que viene siendo esta, ¿va? De que ahí tú lo puedes, este, sostener, pues, como es como una viga, este, con concreto. Podemos ver que, realmente, pues, está bien esculpido, ¿verdad? Pues, con algunos, este, eh, pues, balazos, ¿va? Y, pues, realmente, eh, pues, está pintado bien, realmente, pues, este, eh, para lo que es, ¿va? ¿Sí? Aquí, este, le pones uno de los pies. Ahorita, les dije que les vamos a dejar fotografías, este, posado y todo, pero, pues, eso es lo que, lo que trae, ¿sí? Esta cajita de acá es muy importante, porque esto jamás lo van a ver con, eh, Vandaiva, o ese H-Fewart, ¿sí? Nos están poniendo repuestos de articulaciones, o sea, estos, no están pintadas, ¿va? Porque, pues, lo ideal era que nos lo hubieran puesto negras, ¿va? Pues, por si se te rompen, porque estas son las de la cadera, ¿sí? Por si se te rompe, pues, bueno, pues, las cambia, ¿va? Pero, vean, esta es la articulación que va a traer este, eh, en la cadera. Entonces, este, pues, véanlo, o sea, viene dentada, por eso hace ese, ese movimiento. Entonces, tú sí quieres, porque esta es la que va unida aquí a la cadera. Ah, déjenme les enseñar la, la figura. Ahora, más o menos vendría siendo esta la, la articulación que viene así, ¿sí? Entonces, tú, si a la brava agarras, este, tu figura y dices, no, pues, yo quiero, este, eh, girarlo así para que mueva, este, la pierna. Pues, no vas a poder por esto, ¿va? Porque eso no se mueve así, porque nada más está clavado así. Entonces, vas a romper esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que girar de esta manera la, la articulación. Y, bueno, y ahora sí le vas a hacer este para arriba, para que pueda mover la pierna. Y si la quieres sacar un poquito, bueno, pues, la vas a girar así. Así, cuidadosamente, ¿sí? Y siempre le tienes que levantar el faldón, pues, para que veas, este, cómo estás haciendo el movimiento. Pero, pues, bueno, gracias por darnos este reemplazo de articulaciones. Este, pues, igual, ¿verdad? Es para que se lo pongas, este, ahí, este, a la base y todo. Pues, para poderlo poner, este, en posiciones más, este, mamalonas. Esta figura no es mía. Me la prestó el buen Sembei para que le hiciera, este, un review. Entonces, te lo agradezco, Sembei. Este, la figura, pues, ya está un poco, este, usada. Algunas, como ven, las articulaciones están dentadas. Entonces, realmente la figura no está aguada en ese aspecto. Ahorita vamos, este, a pasar a ver los movimientos. Pero, pues, aquí vemos todas, este, las manos, este, que trae. Los que vimos el anime, pues, sabemos que Bash tiene ahí una mano, pues, se le podría decir biónica o falsa, ¿verdad? Que como que se le baja, ¿verdad? Y lo utiliza, este, como cañón. Pues, ahí tenemos, este, esa mano que es, este, para eso. Tenemos la mano, pues, con el revólver o la pistola, va, como le quieran decir. Realmente, pues, está esculpida bien, ¿verdad? No, realmente, pues, a lo mejor pudo haber estado mejor detallada, pero, pues, así está. Tenemos, este, una mano en gatillo, ¿verdad? Para la pistola, va, aunque no se le puede quitar esa pistola. Pues, bueno, a lo mejor tú le puedes poner, este, algún otro arma que tengas, este, por ahí. Igual, va, la otra mano que no trae este guante completo, pues, igual está en gatillo. Tenemos, este, dos manos, este, abiertas, ¿verdad? Pues, para posiciones. No son iguales. Vean, están en diferentes posiciones, pero realmente están así. Tenemos, este, una mano, así, en forma de stop o párate, ¿verdad? O saludo. Tenemos, este, así, pues, como que agarrando el cuello de alguien, no sé, ¿verdad? O agarrando un barandal. Y tenemos, esta, pues, ahí en una de las escenas, ¿verdad? Del, del anime, va, pues, que hacía más o menos, este, como changuitos, ¿verdad? O cruzando, este, los dedos. Esos son los accesorios con los que nos viene, este, la figura. Vamos a pasar a ver las medidas de la figura. ¿Cómo se ve la figura afuera de su empaque? Yo, realmente, eh, con Revoltek, eh, la primera vez que yo tuve un Revoltek fue con un Optimus Prime. Y les hablo de, ya, esa figura tiene, yo creo que fácil sus 15 años y eran figuras bien chiquititas, ¿verdad? Entonces, yo casi siempre cuando oía hablar de Revoltek, me imaginaba que así las figuras, este, chiquititas, ¿verdad? Muy articuladas, pero chiquititas. Entonces, este badge, pese a que yo ya lo había visto, ¿verdad? Realmente, eh, no lo había tenido en mano. Les digo que esta figura no es mía, es de Sembey. Gracias a Sembey, otra vez. Entonces, este, me la prestó para hacerle el review. Aunque es una figura vieja, pues, bueno, nunca está de mal, ¿verdad? Hacerle un buen review. Y es una figura, pues, que yo, pues, me sorprendió de su tamaño. Miren, yo siempre tengo a Goku, el estándar, ¿verdad? Ahí, este, para compararlo. Sabemos que ese Goku mide exactamente las 6 pulgadas. Entonces, para figuras japonesas, este, que tú quieras saber más o menos, siempre es bueno tener a la mano ahí este, tu SSH Figuarts de Goku. Y sabes, este, más o menos la medida. Entonces, pues, podemos ver de que es una media pulgada más alto el Bash. Vamos a ver este, eh, de qué tamaño. Ahí lo vemos, este, en pulgadas, ¿va? Que vienen siendo las 6 pulgadas, este, eh, y media. Y vamos a ver este, eh, en centímetros, que son 16 centímetros y medio, ¿sí? Entonces, realmente me sorprendió con el tamaño. Al final, de todas maneras, les voy a dejar fotografías con algunos Black Series, con algunos Marvel Legends, con algunas Mezco, ¿va? Que son las figuras, este, que, con unos McFarlane o Mneka, ¿va? Que son las que más, este, se comparan, ¿sí? Pero esta figura, antes de pasar a los movimientos, les quiero dejar ahí unos videillos cortos, ¿va? Para que vean la textura, ¿va? O el cuidado en el detalle en cuestión del esculpido de la figura. Que realmente es muy chulo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, eh, la figura, como está esculpida y pintada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero les vuelvo a decir, estas figuras están hechas, pues, para que las pongas en posiciones muy locas, ¿sí? Que más o menos al final les voy a dejar unas fotillas de ellas, pero en cuestión de la estética, a veces la pierden un poco, ¿sí? Por el movimiento, ¿sí? Esta figura, como les digo, no es mía. Entonces, tiene algunas articulaciones vencidas, sobre todo las de la capa. Esta se la voy a, capa, gabardina, se la voy a quitar, porque realmente la tiene muy blandita y se me va a estar, cae, cae, ¿va? Entonces, este, vamos a empezar, pues, con las articulaciones, este, de la cara, ¿sí? El cuello, pues, realmente sí puede hacer bien, este, sus movimientos para abajo y para arriba, ¿sí? Hay que, este, recalcar un poquito, déjame, pongo bien, este, la luz. Pues, ándeles, ahí mero, este, de que esta figura, ahí está. También esta parte de la gabardina también se le va a poder, este, mover. Entonces, este, pues, eso le va a permitir, pues, más rango de movimiento a la figura, ¿sí? Entonces, eso está, pues, bastante, bastante chulo. Ahora, los hombros, ¿qué es lo que más se quejan de todas las figuras revoltec? De todas, ¿va? Pues, obviamente, pues, le tienen que poner movimientos, este, pues, muy, muy asombrosos, ¿sí? Entonces, pues, ahí dicen, ah, es que se les ven las bolas ahí, este, bien a la brava, ¿va? Y, pues, sí, cierto, va, sí se le ven, este, muy a la brava, pero, pues, eso te va a permitir este movimiento. Te lo les digo, todas las articulaciones son dentadas. Vean. Hasta allá arriba. Y, pues, tú lo ves así, dices, oye, pues, qué cochina es eso, ¿sí? Pues, ve cómo se ve eso, ¿sí? Pero, pues, bueno, eso te va a permitir, pues, hacer este, varios, este, variantes. Este, de movimientos. Vean ahí cómo puedes, este, girar la articulación. ¿Qué es lo que le digo? Que la tienes que saber muy bien, este, cómo la vas a mover para que no la vayas a tronar, ¿sí? Siempre tienes que tener en cuenta, como les enseñé la posición de la articulación, pues, para que no la vayas a romper. Entonces, muy bien, puedes hacer movimiento, ¿sí? Lo vas, este, girando hasta que la articulación esté en la posición, este, que tú quieras. Si no, pues, como decía ahí la caja, con unas pinzitas y la vas, este, moviendo, pues, para que puedas hacer, ¿sí? Entonces, muy bien, pues, puede cruzar muy bien los brazos, ¿verdad? Hasta que, hasta que se choque, imagínate, está tirando una aurora boreal, ¿va? No, pero, pues, puedes poner este, que se agarre, pues, si le ponemos las manos de las armas, pues, puede agarrarse con los dos brazos, este, el arma, ¿va? Entonces, eso está muy bien, ¿sí? Entonces, las articulaciones, este, de los hombros, realmente están, pues, bastante, bastante bien, ¿va? Incluso, vean, puedes poner así hasta atrás, este, los brazos, y, pues, se ven, pues, bastante chulos, ¿sí? No trae doble articulación de los codos, pero igual tienes que fijar, este, en dónde está la forma de la articulación para que no la vayas, este, a tronar. Y, pues, igual, ¿va? Oye, pues, es que se le ve la bolota, pues, ahí a la brava, pues, sí, ¿verdad? Pero, pues, eso le va a permitir que no esté esculpida de esa área, y que, pues, fácilmente puedas doblar, este, el codo. Y, pues, vean, se puede llevar la mano a la cara, y, pues, muy fácil, también se la puede llevar, este, hacia la nuca. Yo siempre les digo, cuando puedes lograr que una figura se lleve las manos, este, a la cara y hacia la nuca, vas a poder hacer bastantes movimientos. Entonces, ahí realmente no necesita la articulación doble de codo, pues, porque, pues, tiene este tipo de articulación. Aquí en las manos va a ser, pues, un ball joint. Sí, déjame ver si se puede, si se puede apreciar. Sí, ahí más o menos está. Hay que tener cuidado, igual, o como todas las figuras, no nomás en la revolte, como le pones, este, la mano. Pues, para igual, no, igual, no ir a romper la articulación. Otra de la chulada, siempre de las figuras revolte, son las articulaciones, este, del, del abdomen, ¿verdad? Aquí tenemos una articulación muy buena, ¿verdad? En este caso de la, de la gabardina, ¿sí? Puede llegar a hacer este movimiento así, y hacia atrás, ¿verdad? Nada más contando esta articulación. Y así contamos la de abajo. Pues, bueno, ¿verdad? Puedes hacerlo un poquito más, este, hacia abajo. Y para atrás, pues, realmente ahí sí nos va a dar un buen rango de movimiento. Hasta lo puedes poner aquí en la pose del matrix, ¿verdad? Entonces, este, para un lado, hacia el otro. Sí, realmente, eh, está muy bien articulado. Y todas las articulaciones son dentadas, por eso truena así. Las articulaciones que se vencen más rápidas, pues, son estas, las de la gabardina. Gabardina, precisamente, pues, porque no, no están dentadas, ¿verdad? Son articulaciones, este, eh, o son ball joints, ¿verdad? Este, eh, y pues con el peso, ¿verdad? De la gabardina, pues, está dividido en dos secciones. Una, dos, y pues con el peso, pues, sí se van, se van, este, eh, pues, haciendo más flojas. Pero, bueno, algunas todavía se mantienen ahí, pues, para las posiciones, este, locas, este, que lo, que lo quieras, este, poner. Sí, realmente eso es para las piernas. Ahora sí, vamos a revisar lo de las piernas. Vean, es lo que les digo. Vean qué fea se ve eso, ¿verdad? Si no tuviera el faldón y tuvieras esto, dirías, oye, pues, ¿qué por qué irías esta, ah? Y volvemos a lo mismo. Tienes que fijarte hacia dónde está la articulación, pues, para que puedas hacer el movimiento, ¿sí? Pero si te fijas la articulación, en dónde está, muy bien puede levantar sus piernas a un poquito más de 90 grados. Y la puedes llevar también un poquito hacia atrás, ¿verdad? No va a la mejor no poder hacer el split totalmente, pero, pues, sí es un buen rango, ah, de movimiento, ¿sí? Sí, entonces aquí, mientras tengas la articulación así, no puedes a la brava mover la pierna para el otro lado, no. Tienes que ponerla en posición, la tienes, este, que girar un poquito hacia donde quieres, y ahora sí, ya la puedes poner hacia la posición a la que tú lo quieres hacer. Entonces, vamos a ver con esta, si también lo podemos, este, hacer de esa, de esa forma. Vamos a girarlo para acá, ándale. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, sí tienes que tener cuidado, porque si no, vas a romperla muy fácil, ¿sí? Entonces, aquí también, pues, como la tienen joint bolt, le pusieron un movimiento, ¿verdad? En el cual puedes girar, este, la pierna un poquito, ¿verdad? Entonces, eso te va a permitir jugar con la articulación, pues, para que puedas poner las posiciones que tú quieras. Pero sí, realmente es un dolor de cabeza, va a estar pensando en que tienes que estar viendo dónde está la articulación para no tronarla, ¿sí? Lo que, en las piernas, aquí sí, pues, pues, no se podría, pues, sí, miren, es doble articulación de rodilla, ¿verdad? Es una sola articulación anclada, este, a las dos partes, entonces, muy bien, permite, ¿verdad? Que, pues, Batch pueda hacer, pues, las piernas casi, casi tocan muslo, este, con pantorrilla, ¿verdad? Entonces, está, pues, bastante bien eso. En tobillo tenemos, este, un, pues, no joint bolt, ¿verdad? De hecho, es muy parecida a la articulación, este, que trae, este, en el, en la cadera, entonces, para abajo y para arriba. En este caso, no puse una articulación de empeine, más que se los agradecemos, porque realmente se les vencen muy rápido, y, pues, sería, pues, estar batallando, este, con la figura, ¿sí? Entonces, en resumen, es una figura muy, muy, muy chula, normalmente sí está muy chula la figura. Si estás buscando estética, pues, no, no la vas, este, a tener. Esta es una figura, pues, para no tenerla así parada, ¿va? Así, en esa posición. Es para ponerla en posiciones, este, muy exóticas, ¿verdad? Siempre tenerla, este, en pose. Para esas son estas, estas figuras, ¿verdad? De Revoltech, ¿verdad? Diseñadas por Yamaguchi. Por eso algunos les llaman, o ya más adelante, en este caso, todavía en la caja no decía Amazing Yamaguchi, pero ya en las más nueve zonas, pues, iba, pues, para que las puedas poner en esas posiciones, este, locas. Entonces, es una figura, pues, sí tiene su, su nueve, porque es muy hermosa. No, 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 no más esas articulaciones, ah, no me terminan para convencer nada. No me gustaron para nada esas articulaciones, pero, pues, es en cuestión, este, de gustos. Ok, chavos, entonces, pues, ya saben a qué atenerse si compran esta figura. Estas figuras, este, me parece que no andan caras, este, bueno, al menos esta, la de Bash, me parece que andan unos mil quinientos, este, pesos, máximo a dos mil, me parece, eh, no, no estoy muy actualizado. Me parece que hace como un mes revisé y en eso estaba. No sé si ya habrá subido o habrá bajado, pero más o menos en eso se, eh, se consigue. Entonces, este, pues, sería todo. Ahí les dejo con unas, este, eh, fotografías. Saludos, chavos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!